Música Prevenidos chicos, todo el mundo concentrado, va a haber disparo y va a haber histeria ¡Condenades! 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 Bueno pues está padre porque es un asesino Está medio locuaz de la cabeza y viene y mata al candidato por cuestiones políticas Y por cuestiones de fanatismo más de él Y pues terminamos con el sueño de un país por completo del cambio Pues yo lo termino con un balazo y con otros secuaces que tengo por ahí Estamos poniendo mucho cuidado en esta escena Mucha gente, muchos extras, muchas cámaras Porque la toma no es fácil Pues disfrútela, ¿no? Bueno es una historia que cuando sucedió en México Que es muy similar a lo que está pasando aquí en la novela Yo era más joven Pero sí recuerdo lo que sucedió, recuerdo lo que pasó en la ciudad Recuerdo pues al candidato Y me parece bastante padre y satisfactorio para mí pertenecer a esta historia ¡No! 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 ¡No!!! Gracias por ver el video.